Llevo casi 200 semanas aquí, 7 temporadas, 7 años de ver de todo. Grandes, grandes hazañas, pero también lesiones muy importantes. Y créanme que lo de Pato, el accidente de Pato, fue escalofriante en todos los sentidos. Yo estaba narrando la carrera entre Ana y Andrea y empecé a escuchar gritos, pero eran gritos ya de otro tono, ya a otro nivel. Por lo general, cuando alguien se golpea, se cae, se lastima, ya estoy acostumbrado más o menos a las reacciones, pero esto, esto fue verdaderamente aterrador en muchos sentidos. Los gritos eran de extrema urgencia. Sí vi verdaderamente llenos de miedo a todos los competidores. Me di cuenta que algo había pasado. Yo no alcancé a ver el golpe de capitán. Yo venía siguiendo la carrera de Ana y de Andrea y el golpe fue por allá atrás. Pero de repente vi los rostros de terror. Vi a Nano, vi a Javi, por ahí creo que vi a Ana, y en la cara se les notaba. Se les notaba que algo muy grave había sucedido. Y segundo más tarde, Nano, Ilyanovich, me dice, me da los detalles de lo que había sucedido, de que se había abierto, levantado una capa, el cuero cabelludo, y ahí fue cuando yo sí también me asusté muchísimo y empecé también a orar, a pedirle a Dios que esto no fuera a ir más allá, no fuera a ir más allá. La verdad es que así ha sido el accidente que más nos ha estremecido, que más nos ha sobresaltado y que nos dejó el miedo en el cuerpo toda esa noche y al día siguiente nos dejó muy tocados a todos. Gracias a Dios, capitán, está bien. Gracias a Dios. Dios queda ahí como algo que para la memoria del Hexatlón y para que también todos nos demos cuenta de lo frágiles y lo vulnerables que somos en la vida. Gracias.